No, no, si no, no te molesta a eso, ven, entreguense, si no te puedes tocar tiempo Me gusta hacer dinero, me gusta hacer dinero, pa' hacerlo sufrir a la verga también Alisten sus mochilas que nos tocara cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal Que dijeron sigue vivo el malverde carnal, me miran de Matamoros hasta Houston, Texas Alisten sus mochilas que nos tocara cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal Que dijeron sigue vivo el malverde carnal, me miran de Matamoros hasta Houston, Texas Siempre fui la oveja negra y el más burro del salón, y ahora gano más billetes que mi pinche profesor La migra traigo una espalda porque volvió a meter gol y no soy ni jugador, bateando metí un conrón Un saludo palma al verde pues aquí está su canción, en la pista hizo machopa, al contrario le ayudó Me lancé para el gabacho donde conocí un señor, que la confianza me dio y de encargado me dejó La rifona frontera, la vida está culera, llevo gente a su destino que su familia la espera Pa' mi gente mexicana, el muro no nos para, se vienen desde Honduras, Chapas y Mantehuala Mi raza no la frena, la verga el sistema, extraño a mi familia la que corre por mis venas Le chingaré bien duro, no me detiene el muro, espero ese día para verlo se lo juro Alita en sus mochilas que nos tocará cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal ¿Qué dijeron? Sí que vivo el mal verde carnal, me miran de matamoros, atajios, tontejas Alita en sus mochilas que nos tocará cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal ¿Qué dijeron? Sí que vivo el mal verde carnal, me miran de matamoros, atajios, tontejas Con perico y alcohol como me curo las penas, puros cueros de rana ya no cierra la cartera Ya me cae otro viaje, le doy pa' la frontera, esperando el pitazo porque la migra esta perra Con gente en la cajuela, mis ganas no la frena, en su tropiezo me levanto yo le doy puro padela Soy ese pinche loco que vino desde el cerro, se ando por la sultana bien tumbada y con sombrero Me les peleé a los güeros cuando cruzaba el río, me decían no me dejen, lo recuerdo un chavalillo Se nos quedó la troca, pues es solo de menos, dejen caer la noche pa' cruzar y coronemos El señor de la cumbia habían sacado un escobedo, dijo que quiere una cumbia pero que suene bien perra Recuerdan que los culos aquí no van a la guerra, la rifo de pollero con la merca pa' la estrella Alisten sus mochilas que nos tocará cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal Que dijeron sigue vivo el malverde carnal, me miran de Matamoros hasta Houston Tejas Alisten sus mochilas que nos tocará cruzar, sé que muchos me miraban y me deseaban el mal Que dijeron sigue vivo el malverde carnal, me miran de Matamoros hasta Houston Tejas ¡Gracias!